La Comisión de Justicia del Congreso local acordó elaborar un dictamen para establecer las circunstancias que permitan recurrir al aborto en casos de violación. Por principio de cuentas, deberá existir un certificado que establezca que la mujer fue violada, así como la viabilidad del aborto, informó el diputado Luis Felipe Luna Obregón. El dictamen no establecerá un tiempo determinado o hasta en cuántas semanas de embarazo podría practicarse el aborto. El tiempo lo va a fijar el certificado médico, va a establecerlo y obviamente que es el que establecerá la viabilidad del mismo, ahí establecerá el término. Y es el juez el que la tiene que decretar, no el agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es una actividad ya de atribución jurisdiccional en donde en base a pruebas pueda operar esta situación. En otro tema, la Comisión de Justicia acordó que antes de dictaminar las reformas al Código Penal para catalogar de grave los delitos cometidos en espectáculos públicos, la iniciativa al respecto sea sometida a consulta. Aún no saben los diputados si invitarán a los directivos de equipos de fútbol, promotores de espectáculos y de gerentes de lugares de diversión, ¿para qué presenten propuestas y observaciones? Todavía no es seguro a ellos, todavía se está analizando la posibilidad, porque tampoco queremos hacer un espectáculo aquí, de que vengan y un dime y direte, sino también estamos analizando si la propuesta sería viable o todavía no. Los espectáculos públicos van en aumento, ya no queremos barras, ya no queremos golpes, ya no queremos... Lo que queremos es que las familias acudan a los estadios, acudan a espectáculos públicos. Por lo pronto solo se invitará a magistrados del Poder Judicial y escuelas de derecho de las distintas universidades. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.